Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Bueno, el motivo de esta charla, de esta entrevista que queríamos hacer con todos los medios, es para comunicar que a partir de hoy, todos los martes, a partir de las 14 horas, la cooperadora del hospital se va a reunir en este Salón Blanco. ¿Cuál es el motivo? Es que, bueno, en la sala que nosotros teníamos en el hospital, la prestamos para hacer la oficina de PAMI. Pero no obstante eso, bueno, por ahora, y máxima ahora que empieza el otoño, el invierno, que hay más enfermedades, entonces decidimos, y con el permiso del señor Intendente, para que nos podamos reunir acá en este Salón. Bueno, muchas gracias. El motivo, lo que queríamos informar es que habrán visto ustedes que Satusager hizo una donación el año pasado con respecto a un torneo que hubo de golf, que en otra oportunidad, cuando mostramos los aparatos que se habían comprado, pero bueno, dijimos en qué se había empleado el dinero. Pero ahora, ya que estamos de nuevo, y con todos los medios, queremos comunicar a la comunidad que el dinero que Satusager depositó fue con los participantes de un torneo de golf. Entonces, el precio de la entrada, o el valor de la entrada, mejor dicho, para participar, lo donaron a la cooperadora, 579.500 pesos, algo así. Bueno, compramos un Neopaf, que lo pidió la doctora, Guilera Analía, que es neonatóloga, que es para los chiquitos, para los bebés. Y después se complementó con un transductor cardíaco que vendría a ser, en un término más común, es un complemento del ecógrafo que hay en el hospital. Después se compraron colchones, son colchones hospitalarios. En el lugar, la empresa donde la compramos, nos hicieron un precio especial, 14.500 pesos cada colchón. Aparte, se compraron cuatro camas no eléctricas, cuatro camas comunes. Compramos todo eso, se están comprando, compramos los cines para el tomógrafo, también se dan los, participamos en la compra de un aparatito para, envasado al vacío. Aparte, el área de esterilización, bueno, con ese aparatito que también lo compró la cooperadora. Lo que la cooperadora recauda a través de los socios, que es la cual estamos muy agradecidas, y que se sigan haciendo socios del hospital, de la cooperadora, todo el dinero que aportan los pacientes cuando le ofrecen los bonos, todo ese dinero que llega a la cooperadora, inmediatamente los invertimos. Nos invertimos en todo lo que la administradora del hospital, los médicos, o cada área solicita que se compre. Bueno, el próximo 23 de abril hay una lírica, una gala lírica en el Teatro Roma. El porcentaje de, un porcentaje de las entradas va para la cooperadora. Así que, por lo tanto, invitamos a toda la comunidad para que compren las entradas, asistan, es un espectáculo muy lindo, muy bueno. A partir de hoy, de las 17 hasta las 20 y 30, y los jueves y martes y miércoles de la semana que viene, va a estar abierta la boletería en el Teatro Roma. Así que, las entradas las pueden pedir a cualquier miembro de la cooperadora en Osiris y en la boletería que va a estar abierta hoy y el jueves, y la semana que viene, martes, miércoles, jueves, creo. A partir de las 17 horas hasta las 20 y 30 horas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar presentes. Gracias a la comunidad por seguir colaborando con la cooperadora. Y bueno, nosotros seguimos trabajando para que el hospital esté cada día mejor. Muchas gracias por estar.